Como es debido, señoras y señores, en este espectáculo de programa, tengo el honor de presentarles al más top de los top, señor José María Benizalda. Gracias, gracias. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que me están viendo, a las amas de casa que me están viendo en este momento. Hoy les vengo a recomendar sobre todo algo que es súper chévere, que es la salud capilar. Es uno de mis productos favoritos. Hay muchos en el mercado, obviamente, pero este producto es fabuloso. Si ustedes quieren saber el secreto de este producto, es que me van a sus redes. Obviamente. Bueno, José María, bienvenido al programa. Sé que está un poquito nervioso, pero no importa si es la primera vez que está así, pero ya luego todo, ningún problema. Amigas, vamos a hablar de un tema que yo creo que a las mujeres nos gusta mucho. El tema de la recuperación capilar y cómo podemos nosotras, las zambitas, tener el pelo lacio o cómo podemos las lacias permanecer con un cabello totalmente hidratado. Pero estamos hablando sobre la queratina especialmente para las embarazadas, como aquí mi amiga. Yo cuando la vi entrar le digo, ¿estás embarazada o no? Disculpame, a mí también me han preguntado si no estoy. Y me dice, no, si soy ya. ¿Lo podemos utilizar o esto? Claro, por supuesto. Traigo algo súper novedoso. El primer shampoo en el mundo con ácido hialurónico que lo pueden usar niñas, mujeres embarazadas y chicas ando de lactancia, ya que sus componentes están derivados de aminoácidos orgánicos, que sus principales activos son el ácido hialurónico y el ácido alfa-lipoico, que lo pueden usar las mujeres embarazadas también. Ok, ¿esto me lo llevo a mi casa? ¿Lo tengo que hacer un tratamiento en la peluquería? ¿Cómo es? Exacto, es un procedimiento profesional en este caso para poderlo usar. Estos tan solo te lo duchas, te lo pones y quedas totalmente en la silla. ¿Y por qué, dígame una cosa? Porque muchas veces decimos, no, es que yo por ejemplo en mi época, no, uy no, estás embarazada, no te puedes hacer queratina, no puedes pintarte el pelo, un poco más virgencita, virgencita de los pies a la cabeza. ¿Ahora ha cambiado? ¿Los productos han cambiado? Claro, por supuesto, por supuesto, antes, anteriormente, hace años atrás se usaba mucho la queratina con formol, en este caso, pues ya no tiene formaldehido este producto. Por eso que está libre de químicos y es totalmente vegano, al 100%. ¿Cómo lo utilizamos con la clienta? Aquí está mi clienta, vamos a simular que te lo pusiste, ¿ya? Sí. Entonces llegó a la peluquería. Ella ya tiene, sobre todo ahorita, en este momento, ya en la aplicación del champú, lo que voy a hacer es la demostración de cómo queda el antes y el después. Y está súper láser en la parte de atrás. ¿Quiénes, a ver, ella está embarazada, pero ¿quiénes sí pueden utilizarlo? ¿Con qué tipo de cabello sí, con qué tipo de cabello no? Lo bueno es este champú que lo pueden usar hasta personas que tienen el cabello afro, en este caso. Ya, el pelito, el pelito, para verte los ojos bonitos que tiene, eso, exacto. El cabello totalmente afro lo pueden usar, te cuento, Gaby. Y si se ha tinturado mucho el cabello, si tiene mucha, por ejemplo, yo que tengo muchas decoloraciones, he cambiado de café a rojo, de rojo a café, de rojo a rubio. Te cuento, Gaby, que hasta por último tengo también el formato en crema, en alizantes, para cabellos rubios. Porque el mito es, ¿eres rubia o eres lásia? Pero en cambio, con mi producto puedes ser rubia y lásia a la vez. Oye, ¿y por qué pasa también, y seguramente alguna mamita en casa me dice, Gaby, me identifico con lo que vas a decir? Que vas a la peluquería, la amiga te dijo que vayas aquí, que te va a ir espectacular. De repente pasa el tiempo, te hiciste una queratina y tu pelo empieza a quebrarse, a romperse, a caerse y a hacerte como una chamusca. ¿Por qué pasa eso? Un estropajo. Un estropajo porque el tiempo de elaboración, de exposición de las queratinas de hace mucho tiempo, se termina a deshidratar el cabello, a partirse, Gaby. A partirse totalmente. ¿Por qué? Porque en la hebra capilar, recordemos que son tubitos que ayudan sobre todo a absorber todo lo que tú le pongas en el cabello. Comienzas a inyectarle químicos, entonces los químicos, cuando se termina el tiempo de exposición, después de 3, 4 meses, queda como chamuscado el cabello, horrible, resuelto, opaco. Cosa muy distinta a lo que estoy viendo yo en pantalla. Claro, es que recordemos, Gaby, que los alizados son muy diferentes que las queratinas. Mucha gente no sabe que las queratinas están derivadas al formaldehido. Tienen formol, productos con químicos. En cambio, mi producto está elaborado con aminoácidos orgánicos que dan salud capilar al cabello. Bonito, y se nota. Oye, ¿cuánto tiempo me dura? O sea, que yo ya me hago mi queratina, quedo guapísima, lisa, y de repente, ¡pum!, me salió un zambo. ¿Cuánto tiempo me dura? Más o menos, bueno, el zambo sale dependiendo del cuidado de la clienta y el tiempo de exposición. Más o menos, aproximadamente, el alizado, mi alizado, en este caso vegano, dura aproximadamente de 6 a 8 meses. Maravilloso, vale la pena, entonces, ¿y en costo? En costo, pues, sí está accesible para todo tipo de personas. Para todos, perfecto. Bueno, ¿quiere saber este entonces? Síganlo en sus redes sociales, ¿qué son? ArrobaSweetVelvet.es. Así me encuentran en mis redes sociales, yo les escribo por interno, chicas, y van a ver lo maravilloso que queda. Un aplauso para la modelo, bellísima, embarazada. Quiero agradecerte, por favor, por haber estado con nosotros, que les vaya súper bien. Mira, y en poco tiempo la dejó totalmente lásia, los beneficios de su producto. Muy bien. Y mientras vemos este cabello maravilloso por acá, también quiero decirte, chicas en casa, vamos a hablar de un tema de salud súper bueno, hablando no solamente de salud capilar, sino también de nuestra salud. ¿Has pensado en algún momento que te puede venir un dolor súper fuerte, apendicitis? Bueno, ¿cuáles son esos síntomas, prevenciones y cuidados? Eso lo vamos a ver dentro de segundos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, estoy feliz. No, se fue súper bien. Y a usted también. Que Dios bendiga tu embarazo. ¡Nenita, nos vamos contigo!